Hace un día espléndido Podríamos jugar al golf Eh, hola, o sea, eh, perdona, eh, hola, eh, 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 puta Vale, creo que aquí es ¡PASO! Uy, 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 casi les mato a todos Esa mujer está saliendo corriendo ¡Ahhh, shit! Tengo mi propio coche, nena Tengo mi propio coche, nena, nena Se, nena, se, nena No, 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 me mierda ¡Ah! 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 He roto las reglas He roto las reglas, chico He roto las reglas, chico ¿Qué coño hace un coche de policía aquí dentro? Señor policía Señor policía, esto es ilegal Esto es ilegal Vale, me, me, me Me entrego, me entrego, me entrego, me entrego a darle una hostia, la hostia de su vida La policia y todo, pero que solo quería jugar al golf, solo quería jugar al golf, solo quería jugar al golf COÑO Muy bien, muy bien, muy bien Y esto es un país libre, hijos de puta Bueno, pues a ver si ahora puedo jugar al golf en serio No, 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 era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, solo quiero jugar al golf Michael se prepara para el que podría ser el último disparo de su partida y hacer una jugada perfecta Vamos, vamos No Parece que se ha quedado Hijo de puta Oh, sí ¿Buggy? ¿Qué coño son buggy? Hasta la polla estoy del golf ya ¿Dónde coño está mi coche? ¿Dónde coño está mi coche? ¿Dónde coño está mi coche? A ver si encuentro a alguien jugando al golf Me siento muy solo jugando al golf, así que A ver si encuentro a algún amigo Que quiera jugar al golf conmigo No pido nada más No pido nada más Ah, aquí hay amiguitos Aquí hay amiguitos Hola amiguitos Hola amiguitos Quiero formar parte de vuestro club sociado ¿Cómo? ¿Por qué va a llamar? ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué pasa? ¿Por qué se esconden? ¿Pero por qué va a llamar a la policía? No entiendo Hija de puta está llamando a la policía Esto no puede ser Ha roto las reglas Me la suda, o sea ¿Por qué coño está llamando a la policía? ¿Y esta gente qué? ¿Por qué coño llevas un casco, gilipollas? Madre mía La gente que es un normal, en serio ¿Que no queréis ser mis amigos? Pues os mato a todos Este hombre está asustado, o sea Está en plan No me pegues por favor ¿Quieres ser mi amigo o no? Sácate una foto 20 conmigo Sácate una foto 20 conmigo Y podremos ser amigos Si no, no Foto 20, venga No te asustes Podemos ser amigos Esto ahora lo subo al Facebook Y no pasará Te etiqueto Y ya está Capichi 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 no capichi Coño No te vayas No te vayas Somos amigos de Facebook Somos amigos de Facebook Maldita sea No ¡Ah! ¡La policía! ¡No! ¡No, no, 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 no Fight the police Fight the police ¡Señora! Fight the police He perdido a la policía ¿Cómo lo he hecho? No lo sé Pero he perdido a la policía Creo que no me siguen Creo que me siguen Pero voy a esconder esta, me gusta Dime, por favor Que puedo esconderme, me gusta Y creo que no va a dar a ver Dime, por favor Sí Dime que se van, por favor ¡Ah! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡No! ¡No! ¡Se han ido! ¡Sí! ¡Sí! Hijos de puta Están ahí otra vez ¿No os habréis olvidado de mí, no, hijos de puta? ¿Que no queréis ir, mis amigos? ¡Pues toma! ¡Toma! Fuck this shit, men Fuck this shit Fuck this shit A esta señora le da igual todo Esta señora, mira Hola Encantado de conocerla No ¿Cómo voy a calling the police? Uy La voy a seguir La voy a seguir Como llame la policía Como, ¿ves a alguien llamar a la policía? Te lo juro Este hombre está practicando Joshua Sí, sí Llama a la policía Tengo huevos de llamar a la policía Ahora ya lo llamo a la policíaais Ahora ya no, esto, es, vamos a jugar un juego Se llama caza a las bitches Hey está señora yoga Haciendo jogging ¡Uy! 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 ¡Esta no se escapa! ¡A la ha atropellado! ¡Sí! Alguien ha hecho el trabajo sucio por mí. Soy feliz, creo. ¡Ah, no! ¡Sigue! ¡Sigue escapando la puta! ¡Sigue escapando la puta! ¿Dónde coño está? No me jodas. ¿Ha desaparecido? Ah, está ahí. Está ahí. ¡Tú no te vas! ¡Uy! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo quería que fueras mi pija de Facebook! ¡Nada más! ¡Sé mi amiga, por favor! ¡Sé mi amiga de Facebook! ¡Sal del coche! ¡Sal del coche! ¡Sal del coche! ¡La policía será mi amiga! ¡La policía será mi nueva amiga! ¿Qué sí? ¡Hola, señora policía! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¡Saquémonos unas fotos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¡Se lo quería! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hijos de puta! ¡eka! ¡No, no! Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni ¡Gracias!